Y bésame muy lento Y bésame muy lento Y bésame muy lento Mamita yo me cuento Muy dentro de mi Muy dentro de mi Y bésame muy lento Es puro sentimiento Bailemos pegando La fiesta va a estar Desde que la noche ya empezó Tú y yo otra vez Bailando este ritmo latino Te vamos a enloquecer Acérdate, abrázame Y bésame muy lento Te enseñaré, te protegeré Por siempre estaré a tu lado Y bésame muy lento Y bésame muy lento Contigo bien batiendo Y bésame muy lento Oh 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 Acércate, abrázame, tú bésame muy lento Te enseñaré, te protegeré, por siempre estaré a tu lado Y bésame muy lento, mamita yo te siento muy dentro de mi Y bésame muy lento, es puro sentimiento, bailemos pegadito La fiesta va a empezar Y bésame muy lento, oh 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 Vente, 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 acéltate, abrázame, tú bésame muy lento Te enseñaré que te protegeré, por siempre estaré a tu lado Te enseñaré que te protegeré, por siempre estaré a tu lado